Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de X-Con 2 con la expansión War of the Chosen y con el DLC gratuito Tactical Legacy Pack Continuamos la historia donde la habíamos dejado, rememorando las antiguas misiones de Lily Shen antes de formar parte de la resistencia Vamos a ver si esta vez conseguimos proteger este transmisor, pero hay que decir que con el daño que sufre por turno es complicado Ya voy Pero bueno, vamos a intentarlo, creo que esta vez lo conseguiremos Vale, vamos a avanzar todo lo que podamos Vamos a correr, como alma que lleva el diablo A ver que sale ahora El sexto pod 11 Esta misión es una locura Puede que este explorador esté desfasado según los estándares de Advent, pero sé que harán todo lo que puedan para intentar evitar que lleguemos hasta él Es normal que pensemos que su tecnología está a años luz en nuestra comprensión, pero en realidad no es así Y creo que ellos también lo saben Nos ven Bueno A ver amiga Lily ¿Dónde estás tú? No me puede disparar No me puede disparar No me podía disparar Me puede disparar si me ve bajando Contrólalo Contrólalo Son todo tuyos, Cido Contrólalo Esperemos conseguirlo esta vez Vamos a ver 72 Lo sabía Es que lo sabía Lo sabía Ahora que hacía una falta enorme Controlarlo, no lo controlo Perfecto Esto no va a ninguna parte Joder Bueno, tenemos balizas de imitación a las malas Pero es que tenemos que correr No podemos permitirnos estar aquí parándonos mucho con estos enemigos A ver, tienes tú una granada Vente para acá Ve quitándole blindaje a este bicho Que es el que tiene que caer sí o sí Porque estamos en un techo Y como lances sus ataques de área Nos vamos todos al suelo A ver Voy donde me necesitan 6, 7 ¡Fuego! Vale Bien ¡Sin concesiones! ¡Ahí estamos! Sigo escondido Ahora vamos a por el robot Aunque también hay que tener en cuenta Que tenemos una baliza Para utilizar Que seguramente la acabaré utilizando Porque donde estamos Mmm... Aquí no vemos a nadie A ver Bueno Hazle el corte Ve debilitándolo Nos he fallado Joder macho Joder macho Joder macho Joder macho Lanza la baliza Que esto Que esto es la puta hostia Y ya pues Esta que de aquí Creo que no ve a nadie Vamos a hacerla avanzar un poco más Para ir ganando terreno Para llegar hasta aquí Lo que no sé si nos va a dar tiempo Porque... Este... Que se quede en guardia Bueno Menos en nada Menos en nada Menos en nada El robot me hubiera interesado capturarlo Porque así Lo hago avanzar y saco los enemigos Y se centran en él En vez de la... En el cacharro este Pero ya Apoya al marino tío Creo que esos no se han visto Casi que lo prefiero Sinceramente Casi que lo prefiero 9 9 ¡El fuego se propaga! A pesar de ser tan sofisticada Y potente La tecnología alienígena Es muy intuitiva Cuando pienso en todo el tiempo Que papá y yo perdimos Intentando ponernos a su altura En vez de aprender de ellos No digo que Valen Tuviese razón Pero tiene que haber Un término medio Si queremos ganar esta guerra Fuego No ha impactado en la piel Oh, no lo ha matado No lo ha matado A ver Lluvia de balas Pero creo que no Voy a utilizar esto Ya que se han puesto al lado De este coche A ver Pillamos esto ¡Fuego! Adelante cacheto brazo Lo malo es que he matado También sin querer a un civil Pero bueno Es que no había otra A ver Ah, podemos intentar Volver a intentar Pero con uno de vida No me interesa A ver No Vamos a ver A ver A ver A ver Es que le queda uno de vida ¡Fuego! ¡Fuego! Perfecto Se acuesta Esta va a avanzar Y este Que dispara a este bicho Nadie llorará a su muerte En esta misión Hay que correr muchísimo Muchísimo Me han visto Pero bueno Si es que da igual Si es que tengo que ir corriendo Y este pues A ver 100% Ah, bueno Que tenemos aquí un sectópodo Bueno, pues entonces Vente aquí Saca la baliza A ver Saca la baliza Que no puedo lanzarla ¿Qué coño pasa aquí? Tú reguárdate Tú Quédate en guardia O recarga mejor Vamos a intentar O dormirlo O controlarlo Dormido mejor Yo lo que no sé Es porque el otro No puede lanzar la baliza De imitación Me he quedado flipado Pero bueno Venga, venga, venga Venga, venga Vale Implacable Pues avanzamos Nos interesa correr Todo lo que podamos Y este Pues se va a venir Un poquito más Para acá Para tener más visual Con esta gente Que hay aquí Voy a sacar ya Este bicho Me parece que ha fallado Cosa que nos conviene Según mis escáneres iniciales Estos exploradores No están tripulados Son alguna clase De drones autónomos De reconocimiento Y combate El diseño Es muy similar Al prototipo Gremlin Que he estado Intentando crear Para nuestros soldados Solo que a una escala Mucho más grande Y el suyo Parece un poco más fiable Vamos avanzando Objetivo avistado Ahí estaba el núcleo de memoria Solo me quedaba esperar Que no hubiese medidas De seguridad ocultas Vale Lo que voy a hacer también Es intentar controlar la torreta Creo que podría ser uno de esos Para que los enemigos Se fijen en él Y no en mí Vale 77 Ahí estamos Menos mal Joder Menos mal Menos mal Menos mal Lo raro es que no he sacado enemigos Me parece Ojo de lince A ver Ve bajando Fuego A ver si lo veo No, pues fuego Fuego de nuevo Este Vamos a hacerlo avanzar Todo lo que pueda Y este Que lo acabe Que lo mate 5 de daño A quien Vale Y este Pues recarga Guardia Y te quedas aquí Aunque esto está ardiendo Vamos a movernos No quiero quemarme Joder Joder tío ¿Por qué no atacas a la torreta? Que potencié nuestra capacidad De comunicación He estado escuchando Una interminable Retaila de propaganda De Advent Indicando a la gente Que vaya a los nuevos Centros urbanos La promesa De una vida cómoda El futuro Aquí Y ahora No veo nada De eso Por aquí Esta gente Está sufriendo Me haría falta Recargar Dame un momento Vamos a avanzar A lo bestia Pero es que Me parece Extrañísimo No haber sacado A nadie Que estos No hayan salido Por la torreta Vamos a ver Pues Recarga Porque sin munición No hacemos nada Y tú Pues quédate en guardia Bueno Puede avanzar hasta aquí Que sigo estando Las alturas No me quedo muy atrás Para seguir viendo Peña Lo avanzo un poco más Saco a los enemigos O vamos a esperar El siguiente turno Hijos de puta No se mueven de ahí Aguantaría otro tiro más Este explorador No nos buscaba A nosotros Estaba escaneando A esta gente Advent Ganó la guerra ¿Qué más pueden Sin querer de nosotros? A ver Tenemos que sacar ya Estos bichos Yo creo que aquí Ya lo saco Lo saco Bien Vale Creo que esta vez Lo vamos a conseguir Lluvia de balas No Yo quiero darle al Cerbero Aquí los veo a todos Aquí los veo a todos Yo no No Fuego Buen pegote A ver Vamos a conseguir Que con los turnos perderemos el control Guardia Y... Descarga de condensador Fuego, amigo Ah, bueno, porque le doy a este, claro Bueno, si hago esto le quito la guardia Pero bueno, da igual Esto creo que lo desorientaremos Vale, casi prefiero que muera Porque en unos turnos nos iba a abandonar Saca la baliza Y ya el resto En movimiento Ponte en guardia Espero a que se acerquen Y tú... Vamos a ver, porque... Voy donde se me ordena 82 Ah, pero el blindaje es que le salvaría, tío Tranquilo, hombre, tranquilo Uno por aquí Y otro por acá Saludos de parte de Volk Vale, creo que esta vez lo vamos a conseguir Creo que esta vez... Dale Dale Fallado Fallado He fallado Joder, y hasta desorientado le ha dado, eh Buen chico Muy buen chico La clave es el núcleo de datos del explorador Si logro piratear el sistema Puede que al fin descubramos que buscaban aquí los alienígenas Si es que sigue operativo Y si Advent no llega allí antes ¡Crenado! No, llegamos nosotros antes Te lo aseguro yo A ver si con suerte eso estalla Y hace daño adicional Exacto ¡Jijiji! ¡Fuego! ¡Fuego! Vete y te acuestas Vale Lily Shen Acércate Haz los honores Y mata al cabeza de mixto ¡Fuego! ¡Objetivo completado! ¡Somos los mejores! Bien Perfecto Los alienígenas se han resistido Pero hoy no han sido rivales para nosotros Estoy deseando llevar estos datos De vuelta al taller Bueno Sacar foto de la misión Esta no está mal Vamos a La guerrillero que mire para acá Y el resto Pues bueno Y también la La granadera Bueno Bueno Vamos a editar un poco los soldados Para que miren para acá Al cegador le vamos a poner otra postura ¿Y qué más me falta? Ya está, ¿no? Ala Puede que por el camino tomase prestadas Algunas cosas de Masha Estoy segura de que no las echará más en falta Que la gente a la que ella se las quitó Bueno Aquí Creo que vamos a coger esto Porque Ya tenemos a alguien que puede lanzar misiles Esto es simplemente poner más blindaje Más... No Yo creo que me voy a quedar con esto Más capacidad de esquivar Más puntería Más vida Evolución de amenazas Fuego rápido Maestro del combate Veredicto Mina buscadora Aniquilar Ruptura Y en serie ¡Oh! 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 Ya solo nos queda una misión ¿Cómo será la última, tío? Porque esta era complicada Esta era difícil ¡Oh! Diario de la ingeniera jefe Día 145 ¡Dios! Me ha llevado varios días Pero al fin he descodificado Los datos que obtuve del explorador La IA del maldito cacharro Logró destruir todo lo relacionado Con escáneres a civiles Pero logré recuperar la ubicación De un transporte de Advent Que se estrelló a pocos sectores Estamos en una posición oculta Esas naves tienen una fuente De energía similar a la de la Avenger Si hay una unidad De estabilización operativa Entre los restos Por fin podríamos activar El núcleo del reactor Sin volar por los aires Toda la nave El impacto de esto es Un momento ¡Cido, no! ¡Oh! Fin del diario Nos acercamos a la nave De transporte alienígena Estrellada Con la esperanza De recuperar una unidad De estabilización De energía operativa Las naves de Advent Parecen comunicarse Mediante una red interna Así que suponemos Que tienen la misma información Que nosotros Aún así Tenemos un trabajo que hacer Cueste lo que cueste Lo que hemos visto antes Cuando Lillysian empezó el diario En esta misión Era un Firestorm Un Firestorm La nave mítica Que tumbaba cualquier ovni Que salía en X-Con En el Miugunow La mejor nave Que tenía X-Con 1 En aquellos tiempos Con aquella tecnología Aunque siempre que empezamos Un nuevo juego de X-Con Una nueva entrega Siempre empezamos con los rifles A pesar de haber investigado Las armas de plasma Pero bueno Pero un Firestorm Tío Me ha gustado mucho verlo Me ha traído muy buenos recuerdos Bueno aquí vamos a dejar el episodio Saben que si no este vídeo Se han reído Han aprendido algo Han pasado el rato Le pueden dar al vídeo Me gusta también Si creen que quieren apoyar este canal Para que sigan haciendo vídeos De esta calaña Pues se pueden suscribir Que es gratis Y así de paso Pues me ayuda un poquito Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego Lucas No puedo No puedo No puedo No puedo